¡Muy bienvenidos chavales! Soy Carmelo y estamos en Reymus y Siege Y hoy puedo anunciaros Bueno, a ver, ya no me engañaros, ¿vale? Esto podía lanzarlo Hace mucho tiempo, podía anunciarlo hace mucho tiempo Pero pues no me dio tiempo, como ya sabéis Hace unos días, unas semanas ya prácticamente Se hizo la final del Siege Invitational, como muchos ya sabréis Porque trajimos muchísimas novedades, bla 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 Nueva temporada, nuevo personaje, mapita Todas esas cosas, pues bien, Ubisoft Anteriormente contactó conmigo para poder Participar en el Siege Invitational ¿De qué manera? En un evento Benéfico, con 50.000 dólares En premios, aunque obviamente esto era Para la caridad, y nos dijeron desde el primer momento Ni iba a ganar las personas o los equipos Que mejor jugaran, sino los que más en detenimiento Dieran, ¿y a quién invitaron? ¡Al Melo! Igualmente, gente, tengo que decir que muchas gracias a Ubisoft Por contar conmigo para esto, he sido el único Español en participar en esto y el segundo Hispanohablante, ¿vale? Porque también customizar En el móvil, éramos dos hispanohablantes, en este caso Tenemos en la parte de América A Paco, ¿vale? Paco MG Shark Y por el otro lado del charco tenemos a, pues a mí ¿Vale? La Caramelo, el único español en este caso Tengo que decir que esto fue grabado hace muchas, muchas semanas Igual hace cosa de, no sé, igual cosa de Un mes y medio, cosa así, pero bueno Lo transmitieron durante el Siege Invitational, así que yo encantado Decir que fue un poco caos A nivel de, cada uno hizo lo que diría a ganas ¿Vale? Porque nos dijeron, vale, el equipo Europa, que en este caso éramos nosotros Que ponga la cámara arriba a la derecha, y el equipo América que lo ponga arriba a la izquierda, ¿qué pasó? Que nadie lo puso Pero bueno, lo pasan igualmente Me lo pasé súper bien, tengo que decir que fue una Experiencia bastante guay, de normal, pues a ver Con Fassanet suelo jugar bastante Porque es con la persona con la que juego cuando hay nuevo Contenido de Remusius y todo eso, con Cironic También, aunque suelo coincidir bastante poco Y con los demás creo que coincidí bastante, igualmente Mi gente, desde aquí, desde ya ¿Quién creéis que ha ganado en este Showmatch? ¿Equipo Europa o equipo América? Solo diré que me lo pasé muy, muy bien Y que bueno, no pasa absolutamente nada Porque me mataran alguna que otra vez los compañeros De mi equipo, mi gente, un placer y nada Espero que esto lo disfrutéis muchísimo, yo lo disfruté muchísimo Tanto grabándolo como luego viéndolo, sinceramente Y bueno, aunque todo esto fue mucho más largo Al final obviamente tienen que reducirlo por tema formato Y de hora y media a saber cuándo tiempo estuve grabando Al final lo resumiré un todo en media horita ¿Vale? Mi gente, un placer Un buen retito de los likes, que os dé la gana Nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor ¡Adiós! Y que guay de haber participado en 6MT Suena, la verdad, bonito ¡Adiós! ¡Ah, eh! Que ya se viene, ya se viene tú el Showmatch Sí, 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 esta nos lo enseñaron Sí, se viene Se ha escuchado un poco el Discord, tú Sobre el programa, coño Sobre el programa Después de este impresionante Showmatch Nada, volverse igual Este Showmatch presentará a los mejores jugadores Que hemos encontrado y, bueno Quizá los mejores ¡Ojo! Espérate que lo hacemos Ah, yo aquí no aparezco en este ¿Verdad? Ay, perdón, no digo nada ¿Puedo comenzar la grabación de nuevo? ¡Qué guapo! ¿No? Oh, bueno ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapa la voz! La voz del doblador es una locura, eh ¡Ojo! ¡Me lo has tocado bien, eh, tú! ¡Melo, es que te vas a comparar con este, coño! Bueno, hola, qué tal Buenas tardes ¡Eh, eh, eh, tiene Europa! No sé cómo te salgo de aquí Dos gigantes activación Ay, han puesto Caramelo con dos L Me cago con la madre que los parió Estoy bien, eh Caramelo con dos L, tío Caramelo Se pensaba que el italiano, ¿sabes? Ah, mira, vale Primero, os lo explico, ¿vale? Primero fue un deathmatch Mira, yo para ahí al fondo Esto es lo que yo te digo El f*** Gironis campeando de Caledas El más, sí, sí El más, sí, sí ¿Están en un café o no? Sí, definitivamente en un café ¿Puede, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo funcionó? Nosotros no sabíamos que esto se iba a meter, eh Claro, es que ya había muerto No había tiempo de llegar Vale, no van a mostrar entero El showmatch, tío Vale, les explico un poquito esto, ¿vale? Mientras se va poniendo todo Eh, primero hicimos un deathmatch, ¿vale? Que era este Bueno, de hecho hicimos varios Pero esto no sabemos que se iba a mostrar, ¿vale? Y luego ya viene en el mapa de... Los mapas, ¿vale? Ese no sé quién era Era el muchacho a la izquierda, me parece Vale, ¿esto qué hicimos aquí? Ah, este se jugó un poquito Vale, no van a mostrar los demás entero Si, juega con los pies, Ricardo Sí, lo dijimos todos Todos con Kali y todos con Biggie y el boss Sí, muy grave Sí, muy grave, eh Mira, el pixel Y, atento, atento No han puesto una muy buena Sí, claro, todo esto es grabado por mí O sea, grabado por cada uno de nosotros Lo podéis enseñar ahora Si Lo podéis enseñar ahora, si quieres pago a terminar Sí Oh, están en Kali ahora Se han subido ¡Voy con vosotros! ¡No! ¡Estoy con vosotros! ¡Ah! ¡Estoy subido! Eh, pero no sé quién es el de gafas ¿Cómo se llama el de gafas? Del equipo de Europa ¡Uf! ¡Pero, Cironic nunca le baja ahora! ¡Es increíble, tío! ¡Oh, friendly, friendly! ¡Pero, no se ha visto! ¿Vale? Pero en la primera partida que hicimos Vale, la primera partida que hicimos Eh, que ganamos, creo que por 15 puntos Y quedé en VP en esa ¡Uy, la doble, tío! ¡Qué buena esa la cabeza, eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Chris! ¿Cómo te dejaste que me matara a mi gafas? ¡Habé la pestaña! ¡Ah! ¡No hoy! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, ganamos el primero y el segundo Vale, esto es de Roast of Six Invitations Lo voy a estar en el mapa de estadio Que esto lo grabamos hace un mes O sea, hace un mes Ya probé lo que iba a venir en el evento, ¿sabes? ¿Vamos a hacer un meme? ¿Vamos a hacer un meme? ¿Vamos a hacer un meme lo que es posible? Vamos a ver si el shocker se ha nerfed aquí Se ha nerfed aquí, se ha nerfed aquí Se ha nerfed aquí, se ha 25 ¡Oh! ¿Por qué? Si tuviera un headset wireless para hacer eso Yo estaría totalmente caminando a mi habitación Y Barcy muere mucho Así que seguro que tendrá bastante tiempo para hacer cardio ¡Aquí vamos! ¡A la cima! ¡Oh! ¡A la cima! ¡Vamos! ¡Vamos! Espero que no hagan esa cosa de C4 ¡Ok! Aquí no me acuerdo qué pasó, ¿eh? ¡Ah! Bueno, sí, ya me acuerdo! ¡Es increíble lo de Paco! ¡Qué grande este! No, Paco juega muy bien, ¿eh? ¡Es increíble! No había visto algo así en mi vida Y encima, a ver... Llama encima muchísima la atención, ¿sabes? Pero muchísimo ¡Oh! Es muy buena gente Fasan, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Hay uno dentro de ahí! Me gusta cómo hemos instalado una muy buena fort para todo y luego los atacadores decidieron elegir una única ventana para entrar Es muy buena gente Fasan, ¿eh? Me vaya muy bien ¡Sí! ¡Los ponen en fuego! ¡No! ¡Eso es Detective! Ese que era, ¿el fanático, ¿o? El favo, ¿sí? Eh... ¿Ahora recontenía algo de fanático o por favor? No lo sé, no lo sé El de gafita es así... ...con el necho, ¿no? Sí, pero... Este... Ah, entiendo que sí, no lo sé ¿No sé si es jugador o... No, no, es creador Ah, vale No hay jugadores ahí, ¿no? No, no, son dos creadores Ah, vale Mira aquí me matan Creo que fue por Paco que me estaba cortando abajo, tío el perro esto digo mira ves es el año me cago en la calle esperando las rotaciones pero el micro hace mucho no no recién entraba y mira que quedaba minuto y medio de partida mira como dispara Paco te digo que juega muy bien no es que se me complica por el dedo me lo pasé muy bien me pensé que le había pegado una bolsa y ya flipa por el fitos de sanga yo esto no lo hice gente porque esto se supone que tenemos que ver el partido y reaccionarle como no sé me da una prensa tremenda esto que aparece de vez en cuando que hacen como que pausan el vídeo son como comentarios en directo pues eso me lo dijeron y tal y dije porque encima estaba con la mudanza y tal y digo pues no me va a dar tiempo la verdad y dije pues lo siento mucho pero esto de aquí esto está como grabado después sabes si claro que pasa ah vale que comento un poco la partida exacto vale 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 a ti te propusieron eso también si a todo el mundo todo el mundo vale 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 y lo tenías que grabar después una vez claro un tiempo después claro de hecho no sé por qué no no entró no lo tiraste muy rápido no terminaste de AMR viejo ese no va a llegar no cae eso es ahí estoy en el mapa nuevo no sé ok pero que pasa la única que ha dicho que que quería grabar y la chica plaisa ahead pues parece un Juega muy bien, Paco, te digo. Juega muy bien. Estamos todos escondidos. Una vez que estamos todos escondidos. Ese muchacho, ¿quién era? Gente, no sé el nombre. A ver si ahora, cuando veis, os lo veis, ¿vale? Este. Creo que yo era caballera. A ver. Ah, no, no. Me lo sé. Pues, tío. Oh, he's up top. Oh, he's up top. Es que creo que voy a hacer spoilers, pero luego me luce... Con... Con caballera... Es que la peluche es como todo lo huele. Iban muy perros, eh, tío. Iban muy perros. Tío, te conozco a la mitad, tío. Solo conozco a los típicos. Ya, no, nada. Pero son bastante conocidos, eh. No, no. Seguro. Que cuando en ping, ¿se le ha hecho en ping? No, que hasta es Fasane. Sí, hemos jugado con ella, ¿no? Claro, por eso digo. Nada, conozco a Cironic, al Pavo este y el Chroma Verde detrás, al King George. A ti, a la chica esta que has dicho y ya está. Y a Paco. No está. Ahí se sale, se sale. Lo hizo muy bien Cironic, eh. Mira desde cadera, tú. Ah, no lo sacan, tío. Ey. Esta partida, gente, duraron... Pues 10 minutos cada showmatch y esto, pues, fueron 15-20 minutos. Cada uno, más o menos. Bueno, igual menos. Igual 10-15 minutos. Están como cortando mucho. Ah, tío. ¿Qué personaje era yo aquí? No quiero hacer spoiler, tío. Ya partidas que hicieron, tío. A ver que los parió. Solo tiene un spoiler. Dejadme jugar, por favor. Finalmente, eh. Ese es el spoiler mío. No, no, y ya entendréis por qué. Este es el amigo que pique. Ya verá cómo pique esto. Venga, pauta. Ya verá. Mira, Cironic. Mira, va por aquí. Toma, al lobby. ¿Qué? ¿Qué? Eh, ahí. Está malo, ahí. Eh, ahí. Está malo, ahí. Eh. Me han censurado, hijo de puta. Jajaja. Y me dijiste WTF, ¿no? Eh. Uy. Oh, WTF. Me he. Están censurando a libertad de expresión. Jajaja. Es un clásico. Jajaja. Jajaja. Ah, que ni crees cinco palabras. Es que en español hay muchas más. Demirá, tío. Es como la S.E.G. debería ser. Fue increíble. Yo no sé. Oh, hay una persona. Come al cinti. ¡Vamos! ¡Vamos! Fassanet me parece muy buena persona Muy buena persona, muy buena gente Aquí quisimos hacer todos con granadas etc En verdad por haber dicho cosas en español A ver que pasaba gente No, aquí he dicho... Ah, pero eso no pasa nada, ¿no? No, te lo han censurado antes ¡Hostias! Cuatro granadas Y yo soldeando, ¿sabes? No, no da ninguna Es que ya me jodería Es que no estábamos ni cerca del punto Es que este mapa no lo conocíamos ninguno Bueno, espérate Bueno, bueno Ah, se llama JRCH ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, hostia El Fassanet repelando, tío Oh, f*** ¡Otra vez! ¡Que no me censuréis, putos! Es que tío, nada más que me salen cuando me asusto, tío Ahí tengo aula Ahí tengo aula Ahí, ese me parece super gracioso, muchacho ¡Ah! ¿Qué dice? ¡La soberana del extracción! ¡Ah! Sí, sí, sí Bueno, y es mi antigua casa, ¿sabes? ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Vistoria! Mira, es la primera vez que veíamos nosotros esto Mola mucho Y yo pensando ¿Cómo bajaremos de ahí, tío? Ay, qué palo de mapa, tío ¿Qué es donde digo? Hay que decir, joder, déjame jugar, tío Que tener en cuenta gente que Caramelo es un nombre súper extraño Mira qué chulo Oh, ¿qué es lo único que está pasando aquí? Paco, no tengo la memoria ¿Puedes sledgehammer, el hammer? ¡Hola! ¡Oh, veo todos! ¡Vo todos de ellos! ¡Están todos tus... ¡Oh, no! ¿Tienes un héroe? ¡Eguérate! ¡Muchas gracias! ¡Mermex! ¡O, Mamex! ¡O, Memex! ¡Parece, beazo, bre! Muchísimas gracias por el plan, eh Muchísimas gracias ¡Ah, este era el... El segundo mapa ¡Oh, mentirito, creo! ¡Ah, y aquí mira esto, tío! Mira esto ¡Oh, shakan! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué la puta sofia! No, es que la sofia es una puta locura, tío Oh, oh... Aquí íbamos, full escopetas y ellos no, ellos no iban Me íbamos todos con escopetas Me quedo uno con una resolución diferente, ¿sabes? Y vale, Electro, perfecto Esto es apellido, ¿no? Sí Pero es que apellido como tal No vale hacerle paca bullying, ¿eh? ¿Qué pasa? Coger la dirección del rubiales ese Abandonar el sitio, hacerles pensar que es claro y luego volver Sí, sí, sí Hay una persona aquí Uh, aquí creo que era Yocabeira, ¿eh? No, 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 no No, 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 no Sí, sí, era Yocabeira, ojito, ojito Eh, están fuera de las ventas, en el sitio y uno está en la ropa Es que está claro que... Oh, Dios mío Chaval, este no jugaba antes No, no, juega muy bien, ¿eh? Buena, Melo, representando ¿Están defusados, Alex? No... No sé... Qué buen tiro le he pegado al cielo en este Mira cómo se ve que me estaban cortando y no lo sabía, ¿eh? Es el CRM que me estaban cortando abajo, tío Oh, no, no, no He hecho que he hecho que se quedó a morir Ven aquí, perro Es que por eso tuve que matar a Paco, ¿sabes? Por la primera de esas No, 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 no Quiero dejarlo, quiero dejarlo Ven aquí, perro Ok, vamos Let's go La última vez, es como 15 años Y... ¡Claro! ¡Ay! ¡Alright! George dijo que quería la real experiencia Si Yo quería la real experiencia Wadahack Wadahack Cheater No, hay una red line Red line alrededor de la persona Así que no estoy cheater Ah, una red line No, una red icon alrededor de la persona Generando conversaciones y todo ¡Increíble! Representando Es que, te digo Pero porque eras muy buena gente, te digo Antes de estar jugando y tal Estuvimos hablando de un ratito y eras muy buena gente Fue todo muy guay el tema este de que hayan puesto el marco en naranja y en azul, eh ¿Tú no tenías ese marco? No, si, eso lo han puesto ellos ¿Tú tenías el tuyo normal? No, no, nos dijeron que le quitáramos los marcos Es divertido, eh, no sé si porque soy yo jugando o porque tal Pero se hace entretenido, eh El tema de... Es un macho Eh, eh, eh Os veo igual el fandango, tío Sacando el inglés de Oxford ¡Halo! Pero se hace entretenido, ¿verdad, gente? O sea, a ver, no... No es porque estoy yo, vaya O sí, no sé O sea, para mí es entretenido Pero no sé si es porque estoy yo o porque lo es No es porque lo haces No es porque lo haces Es que me gusta mucho como creador de contenido es este, tío Miren ese ¿Ese es Varsity? Este Este, este, este Es B, es Orich Este pavo comenta muy bien, tío Se le nota Mira, 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 mira Espérate Es este señor? Okey Covérame ahora ¿De acuerdo? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Que pena, tío Eh, ojito, ¿se hace o no se hace? Dos para dos, eh Ojo Ay, melo, por favor Uy Ojo Se la hace Uy, que un buen escopetazo Hostias, se la hace Contra el 2D El baiteo PUSH Que movimiento te cae Lo atiste, tío Era muy buena gente, eh Ah, sí, ¿verdad, gente? Puto cirano haciendo el gamba, tío En el escudo ahí ¿Sabes cómo hicieron eso? Porque era el que iba como Era el que más estaba matando, ¿sabes? ¿Sabes lo que me pasa ahora? No, 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 no Eso fue la más entusiasta ¡Generando conversaciones! Bueno, esto es increíble ¿Sí que pasaba? Bueno, bájeme los butos ahora Que yo era el que iba como carrileando Vale, porque no se ha visto Pero yo era el que iba carrileando Por eso me dicen que tú eres La persona importante Sabéis que protegerte a ti Porque es algo que me pasa ahora, tío Há, no, 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 no No, no, no Normal, they're in sight By now So, I'm a little scared Yeah But you're gonna die Choo chooo! No, with that attitude? No este es el igual de ese Vaya mentira Ah, ese es el Joe Boy Roy? Creo que sí Mira, quien me cargó al Messi ahí rotando con la clima No sé si se ve Ahí me salva Uh, vamos Mira, 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 mira que George y el cojota Mira como se va Y se va riendo el perro Vale, aquí dijimos todos que hay ganas de humo Hay Barsity, uno pregunta, ¿quién es Barsity? Y quién es Joe Boy Roy? Porque los confundo No sé quiénes son físicamente Vale, ¿este quién es? Mira esto, mira esto de aquí Awww Aquí me mata, tío Aquí por ejemplo Sí que fue fallo mía aquí Porque pensé que iba a dejar de disparar para yocusear Qué buena, mira Fasan, eh Sí, sí, sí Te digo, hay creadores contenidos muy buenos, eh Y esta es la primera vez entre ellos Ese es el único mundo una Hp y en realidad han sido una Hp Vale, está en su propio mundo, bro Es el éste en su propio mundo, bro ¿Lo estás repasado toda la hora? Yo no quiero contestar esto con estas cosas No, no, es una, es una... Es una, es una, es una una es una de las enalte Es una de tus paletas Mira eso Es una de ellas, ¿no? En su pantalla, por una vez, tengo la advertencia ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Cruci, bienvenido! Hace mucho no te veía, tío Aquí digo, en plan, digo, sí, por favor No matéis a nadie más, digo, sí, por favor Y ver lo que ocurre El Roy es el Rubio Cuidado, cuidado, cuidado Me vuelvo a matar otra vez, tío La primera fallo mío, ¿vale? Me metí por delante Pero es que en esta no tiene sentido que Cironic me disparara, tío O sea, yo creo que paniquió disparo Ah, está muy complicado, tío Vale, vale, he hecho el Roy, vale Y Barsity es el así como... Tiene poco ser este muchacho, ¿verdad? En el caso de antes No puedo dejarlo de descargarse de él mismo, tengo que cubrirlo No puedo dejarlo de descargarse de él mismo, tengo que cubrirlo Tal vez deberíamos tomarlo muy lentamente y descargarse, porque obviamente el ruso no funciona Vale, full, full, uh, Goblin Crouch Missed the days of Finka, uh, having low recoil with the sausage Oh, sí, just running Need the door go Oh, sí, just running Random shield, that'll probably save my life later Please, don't kill me anymore, please Mataron dos veces seguidas, tío I won't play, please Okay, let's go Okay, let's go All right, Goblin Strat You know, the purple and purple looks really good I'm going to have to try that They're coming out Me pone un comentario super xd, hablándome de la skin, ¿sabes? Ah Sí Los típicos, ¿no? Hablan de algo que no tiene nada que ver, ¿sabes? No, no, literal, me chaca Un comentario de que el accesorio está guapo y lo tengo que probar, ¿sabes? Tipo la skin y tal Oh, yo soy un gal 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 Me hace el... El masille, tío Muchas veces me pongo a ver a MCJ jugando y hace una cosa más rara Uff, es que fíjate Tiene una niña No, 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 no No, no, no No, no, no Oh, depende Oh Oh Roy with the flank of the century What? I'm, 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 I'm stuck I'm stuck in motion What? Oh, he was up? Oh, no Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo que me voy a decir que estoy muy bien, pero eso lo ha pensado Ya, sí, sí, tal cual, ¿eh? Sí, porque nos comentaron que no mostraremos ni hiciéramos nada así y tal, no sé qué, es algo típico ¿Quién queda vivo? Ah, aquí no puedo hacer nada, tío ¿Es coming? He venido todo el mundo, tío, me cargué a uno Vale, ganamos el... Hemos visto que hemos ganado el deathmatch 1, el deathmatch 2, el estadio de antes y a ver este, este no me acuerdo Este 3-4 vamos perdiendo, no sé yo Que esto lo grabamos hace un mes, gente, no me acuerdo ya Oh, hay una rune aquí Vamos, vamos, pero... ¡Uff! ¡Uff! ¡Eh, P90 representando, aquí! Se muere, guau Nos ha muerto de milagro Pero de milagro, no sé cómo nos ha muerto Este pavo que se muteaba para comentar, me parece, la pobía, pero... Es como que cometa demasiado, ¿sabes? Todos estamos muteados como tal, eh Ah, vale, vale, vale Sí, sí Bueno, a ver Pues sí No, por eso, tío, este pavo 100% y tiene que estar ahora mismo muteado Sí, ¿no ves? Este está comentando por encima ¿Sabes? ¿Ves? El de abajo es el de ese momento Sí, sí Aquí es verdad, tío Aquí se ve en este mapa Eh, gente, pero de los cuatro mapas Tres para Europa, eh Tres Ahora que los parió Mira, ha visto el MVP Lleva 7 kills y sé que mataron 12 Sí, yo tampoco sé cómo él murió Juega con cuatro tercios, según veo, ¿no? Por once Ya está aquí A ver, esto lo que dice A ver, ¿qué le ha ganado? ¿Qué le ha ganado? ¡Let's go! ¿Qué hemos ganado? No lo sabía Qué grande Somos unos más, que la gente Claro, porque es lo que comenté al principio Que esto supone que era como Para la caridad, ¿vale? Y no ganaba el que ganase Sino más bien el que hiciera buen contenido O algo como gracioso y tal y cual Y ¡Qué hemos ganado, gente! ¡Hemos ganado! ¡Madre mía! Grande, representando a Españita Siempre, confío ¡Tuturú! Joder, he respirado y me ha subido la cintura por la nariz Tú no padeses a mí 50.000 dólares para ellos ¡Que te ha llevado 10.000 pavos, me imagino! ¿Te imaginas? ¡Que me he llevado 10.000 pavos! ¡Madre mía! Me voy de... ¡No, mira! ¡Palo, chaval! ¡Eh! ¿Es la camiseta de España o qué? ¿Te imaginas? ¿Es la camiseta de España? ¿No? ¿Cien por cien? ¿No? No, no, no Pensaba que ponía Spain 8 Ah, Special Effects Sí, pero no, no Esa camiseta de España Yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí, es que es... Ah, bueno, la de la derecha del círculo sí, Melón, claro Claro, coño, te piensas que... Yo te hablo... Claro, yo te hablo de la del pavo Ehh claro, hay una roja y otra azul, y no, la azul es de, que grande españita ahí representando Jajajaja He fijado al lado del círculo, velo Que círculo Ah coño, hay círculo Joder, que no me he fijado en el lado del niño, coño Mira que roba, tío Joder, tío Joder, tío Diciendo, digo, yo creo que si, ¿no? Digo, yo creo que si, ¿no? Es grande Pero coño, ¿cómo que? Tío, mira Fueron 7 kills Y morí 2 rondas seguidas Por fuego aliado, tío Te digo, ahora en serio Me lo pasé muy muy bien Pero porque todos los que estamos, joder Hemos creadores que de normal hemos jugado muchas veces juntos Por ejemplo con Fasane sí que hemos jugado más veces Con Cionich igual Y pues eso, con los de Europa casi que todos Me lo pasé muy muy guay, te digo, me lo pasé muy muy guay Fue una bonita experiencia Y fueron eso Fueron cosa de hora y media, dos horas de grabación Ya, fíjate, a lo mejor sé cuánto, media hora Música 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 Música